El color y armonía de las flores. Adornará de nueva cuenta las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el segundo Festival de las Flores, con el objetivo de reactivar la economía del corazón de la capital mexicana. Queremos contribuir a esta parte que es fundamental, porque marchando bien la economía, marcha bien todo. Del 13 al 16 de abril, 41 montajes de flores adornarán los inmuebles de las calles 5 de Mayo, Madero, Motolinía y República de Chile. Este jueves, la celebración comenzará con un desfile de batucada. Va a haber un arco floral en la calle de Madero, y pues de ahí vamos a tener una batucada para recorrer toda la avenida Madero hasta Plaza de la Constitución. Además del espectáculo visual, los comercios del Centro Histórico ofrecerán descuentos. Varias de las organizaciones de las empresas y de todos los empresarios que están aquí en el Centro Histórico van a otorgar descuentos que van a ir desde el 10 hasta el 50%. También habrá exposiciones especiales en la Alameda Central, Museo de la Ciudad de México, Museo Numismático Nacional y el Palacio de la Autonomía. El Museo del Templo Mayor exhibirá la muestra Huitzilopochtli y las flores. Lo que vamos a mostrar son las nuevas investigaciones de una chica muy jovencita, se llama Angélica Ortiz, sobre los restos de polen que hemos encontrado en Templo Mayor y eso a ella le ha permitido saber qué tipo de flores se le daban a Huitzilopochtli. Todas las actividades serán gratuitas y para conocer la programación puede consultar el sitio www.autoridadcentrohistorico.ocdmx.gov.mx Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.